Arrancamos Intratables, les cuento que está Alberto Agosino, Patricio Giusto como les contaba, Juan José Gómez Centurión, Marta Alioto. Arranco con Gómez Centurión. ¿Tenés alguna explicación, Juan, de por qué hay ataques permanentes a objetivos civiles y no tantos militares? ¿Me podés dar una explicación militar? No, yo no creo que eso sea una estrategia. Eso es una consecuencia de un fenómeno que estás luchando en lugares poblados, en ciudades, y en ciudades muchas veces también el defensor usa edificios con fines militares que terminan siendo, obviamente, afectados por el atacante. Ahí voy a conectarlo porque está María Durado, que es doctora en psicología y autora de Quiénes somos después de la pandemia. Es una tremenda psicoanalista que vive un poquito acá y un poco en Estados Unidos. Y lo voy a pelotear con vos un poco. El ataque ruso. ¿Qué genera en la sociedad civil un ataque permanente? Cosa que en los militares también lo genera o es mucho peor en civiles. Porque por ahí la explicación la encontramos en la psicología más que en el arte militar. Con esta táctica rusa de golpear permanentemente objetivos civiles. Bueno, seguramente esto tiene mucho que ver con la incertidumbre que ya viene, ¿no? Desde el 2020, en la cual no sabemos qué es lo que va a pasar, pero esta guerra tiene como circunstancia, así que la define, que será de manera global, o sea, lo está viendo la mayoría de las personas de manera sincrónica. Y eso genera ansiedad en la gente. Eso genera mucha incertidumbre, eso genera mucha ansiedad, y eso genera, bueno, el crecimiento exponencial que tuvieran estas entidades clínicas. Contame, Juan, ¿por qué? Porque tal vez hay algo psicológico que se conecta con atacar objetivos civiles. No, porque creo que además está acompañada, esto también ya lo vimos en la guerra del Golfo, esto no es nuevo, está acompañada con una guerra psicológica fenomenal, digamos, ¿no? Con una publicidad tremenda. O sea, yo reviso todos los días 20 diarios del mundo, las tapas, y vos ves, de los 20, 8, 9, 10, tienen las mismas fotos, tienen el mismo titular, ¿no? O sea, hay 4 o 5 agencias de noticias que acá están bombardeando el mundo, posicionando una guerra con determinado factor psicológico. ¿Cuál es tu mirada? Y perdón, la acción psicológica siempre es la misma, el enemigo es malo, feo, no cumple con la regla de la guerra, mata civiles. La acción psicológica siempre es igual en cualquier día. ¿A qué le llamas? Contame como militar, ¿qué es la acción psicológica? La acción psicológica es la capacidad de generar determinada corriente de opinión sobre algo que está pasando. Es decir, cuando Krausevich hablaba de la moral de la guerra, uno de los tres factores de la guerra. Perdón, ¿influye tanto como una bala? Mucho más. Entra ahí, Juan, a ver. Muchísimo más, porque una bala mata a una persona. Esto va generando una serie de condiciones, un marco de opiniones sobre determinados sucesos en el mundo. Esto, Krausevich hablaba, mil ocho, treinta y pico. La moral de la guerra tiene que ver con lo que las personas pensamos, sentimos sobre determinados fenómenos. Entonces, hay dos factores que a veces se confunden en este análisis. Una cosa es la fuerza. La fuerza son los medios físicos puestos a disposición de la violencia. Pero esa fuerza está sostenida en una fortaleza. La fortaleza es moral. La convicción de la causa por la cual se lucha, generar convicción sobre esa causa. A ver, pero para entender un poco más, que nosotros en Argentina o en cualquier país del mundo, viendo un programa como este, estemos condenando la invasión rusa, ¿influye algo en los militares ucranianos en la defensa? ¿Les llega esta especie de energía? ¿O cuando recién vimos un enfrentamiento detrás de los árboles, ahí no hay opinión ni condena que te salve? No, bueno, eso no le llegará al soldado ruso ni al soldado ucraniano. Pero a todos aquellos que influyen en el fenómeno de la guerra... Bueno, te hago una... voy más aún en profundidad. Vamos a hablar del soldado ruso. No sé cómo es, porque vos no participaste en una guerra con celular. ¿El soldado ruso tiene celular? ¿Se van a la guerra con un celular? ¿Se conectan? ¿Llevan 20 días de guerra? ¿Habla un soldado de 28 años con los padres? Y los padres le dicen, che, mirá que acá la sociedad está castigando esta invasión. ¿Hay conexión con tu familia? O sea, ¿le llega la opinión pública al soldado ruso de lo que está sintiendo Rusia? Porque hay 15.000 detenidos en Rusia, ¿o no? ¿Está desconectado el soldado cuando va a la guerra? No, no, hoy en día el fenómeno de la conexión, en cualquier ámbito, fundamentalmente del hombre que está en el frente de batalla con su gente, ahora hay que ver qué está pasando realmente en Rusia. Nosotros decimos, hablamos acá de los 15.000 detenidos en Rusia, hay que ver si eso, el pueblo se entera, si están los medios de comunicación rusos. La campaña de acción psicológica dentro de Rusia debe ser muy similar a la que estamos sufriendo de Occidente y del otro lado. Le quiero preguntar a Juan, vos como un conflicto combatiente, esta oferta que les hace Zelensky a los soldados rusos, vos sos soldado ruso, estás combatiendo y escuchás que Zelensky ofrece un millón de dólares si vas y te entregás. ¿Te llega o no te llega? Primero, hay que ver si es así. La oferta está. De todas las cosas que pasan y todas las cosas que se dicen que pasan, la guerra, la primera baja... Es un efecto psicológico, ¿no? La primera baja de la guerra, la verdad, esto es un fenómeno histórico. Hay un enorme nivel de desinformación de un lado y del otro. Total. Yo dudo que eso le llegue a un soldado ruso. Hay que ver si esa oferta está. Ahora, eso en la guerra no te mueve a la perímetro. No, y además en la experiencia se demostró que todo lo que te prometen en general para pasarte de un bando al otro después no se cumple. Pasó en Siria un montón. A los de la resistencia le ofrecían pasar para el otro lado. El oficialismo, el gobierno, le pedía a algunos que se habían alistado en la resistencia que también pasen al otro lado. Y ninguno de los dos surtía efecto. La mayoría se terminaba muriendo. Bueno, quiero, como tenemos muchas cosas, Diego, pediste la palabra. Quiero mandar el primer informe de la noche rápido para desembocar. Y Agocino tiene mucho también. Ya con cada uno vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando con Justo sobre China. Esta China imperial. ¿Qué es China? Porque Estados Unidos dijo hoy que si entra China, se termina la guerra, por supuesto, a favor de Rusia. Si entra a favor de Rusia. Rápido, Edito, ve el informe. Lo que se hago en Centurión, y retomando un poquitito, chiquitito, antes que nos vayamos de tema. No sé si es desinformación. Tal vez lo que sí hay es mucha información modificada, cambiada. La fake news, lo que llamamos fake news. Sí. Cuando hace unos días habló de un bombardeo a un hospital maternal. A un hospital maternal, sí. Maternal. Era una noticia falsa. Entonces, en el mundo entero se divulgó esa falsa noticia de lo malo que es Putin porque dañó un hospital maternal. A eso me refiero con desinformación. Dañaron, después la desmentida no salió en ninguna parte del mundo. Eso también es parte de la guerra. Eso es desinformar. Es desinformación. En términos de acción psicológica. Pero lo que cuentas Gómez Centurión es interesante lo que dice Gómez Centurión, que es parte de la guerra. Claro. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Tengo que pasar al próximo tema rápido porque si no, se nos va el programa. Después nos quedamos con muchas cosas sin tocar. Vamos a hablar de China. Justo es especialista en China. Sos docente, ¿no? Sí. Sos muy joven. Bueno, ¿qué das, básicamente? ¿Cómo se llama tu materia? Política Exterior China e Historia Contemporánea de China. ¿A qué le llamamos en un imperio de 5.000 años, una historia de 5.000 años, contemporáneo? Y los últimos 70, 80 años, te diría, del 49 para acá, que es la revolución, donde se instaura de alguna forma el comunismo. Te quiero mostrar este informe y vamos a hablar un poco de China y cómo ve China según tu mirada. Contanos, hacernos vivir o mostranos cómo piensan los chinos, cómo piensa China, cómo ve la guerra, cómo la piensa y cómo ve el mundo. Este es el informe, lo conversamos ahí de todo. No se me vayan del otro lado. Dale. China, un país idealizado por su historia de imperios desde Occidente, observado durante mucho tiempo como un lugar pobre y precario. Es hoy la segunda potencia económica y militar del mundo. Era una de las naciones menos desarrolladas del mundo. Xiaoping coge las riendas del poder y esto supuso un antes y un después para la economía del país. Las reformas estructurales ejecutadas en los 90 provocaron profundas discusiones en muchos sectores de una población. Se daban muchos beneficios al sector privado a cambio de un enorme crecimiento. China encabeza una de las sociedades de vigilancia más cuestionadas de la actualidad. Hay un nivel de vigilancia enorme que ayuda a que se reduzcan los niveles de criminalidad e inseguridad. Un hiperdesarrollo económico que en poco tiempo provoca altos índices de desigualdad social. En el año 2012, China renueva el mandato presidencial. Xi Jinping fijó como meta para el año 2049 ser una nación completamente desarrollada. China produce obras de ingeniería épicas, convirtiéndose al mismo tiempo en uno de los países que mayor contaminación ambiental generan en todo el planeta. Las energías verdes se están desarrollando de forma masiva. Es la fábrica del mundo. Posee una enorme cantidad de mano de obra competitiva y barata que la convierten en una potencia global. El rendimiento de los trabajadores chinos es muy superior al resto del mundo. Xi Jinping tiene la posibilidad real de coronar a China como la mayor economía mundial. Superaría a Estados Unidos cinco años antes de lo previsto. El hábil manejo de la pandemia de COVID-19 dará mayores ventajas al país asiático en la competencia económica durante los próximos años. En 2013 se presenta la nueva ruta de la seda. Una de sus metas es crear una red que permita por mar y tierra rutas alternativas para los productos que China exporta. Bueno, vamos a echarlo con Justo. Hablamos un poquito de China. Porque todo este pantallazo que nos dio tenés que aplicarlo a cómo ve China este conflicto bélico. Lo ve con ojos básicamente chinos, ¿no? Sí, y lo primero que hay que destacar ahí es que una de las cosas que caracteriza al Partido Comunista Chino es el hermetismo. Por eso siempre es dificultoso, algo parecido a lo que pasa en Rusia, por supuesto. Siempre es dificultoso saber cómo están pensando los líderes de China. Pero nosotros ya podemos saber algunas cuestiones. Para tener una idea, empecemos de cero. ¿Cuánto hace que tiene comunismo China? Bueno, desde 1949. ¿Qué pasó para que tenga comunismo China? Contanos una historia rápida. Hubo una guerra civil muy cruenta, que de hecho tuvo dos etapas. Esa guerra civil fue interrumpida en 1937 para repeler la invasión japonesa, que fue de los hechos más cruentos y salvajes que hubo en la historia. Los comunistas se unieron con los nacionalistas, justamente para combatir con los japoneses. Y en ese reinicio los comunistas pasan a la delantera, podemos decir, en términos militares. Y en el 49 terminan triunfando. ¿Quiénes estaban en China y quién toma el poder en el 49? ¿Quién gobernaba China? Bueno, Mao. Mao Zedong, que es el fundador, es el padre, digamos, de la República Popular China, el máximo líder. Obviamente estaba rodeado de otros referentes. Para entender, ¿esta China es la hija de Mao? Es la hija de Mao solo en términos fundacionales. Porque ahí en el informe, para mí la figura más importante que se mostró al principio es Deng Xiaoping. En 1978 empiezan las reformas, el proceso de lo que se llama de reforma y apertura. China se empieza a modernizar y abrir al mundo para convertirse en una economía moderna. ¿Cómo era China antes de 1978? ¿Y por qué decide hacer eso China? ¿Y por qué le va bien? Porque lo mismo lo quiso hacer Gorbachev con la pediatra. El 80% de los chinos eran pobres en 1978 y más y prácticamente el 80% de la población también vivía en zonas rurales. Era uno de los países más pobres del mundo, más pobres que muchos países del África subsahariana. 40 años después o 40 y pico años después, China acaba de eliminar la pobreza extrema. Y esto yo doy fe porque yo viví en China. Hay mucha gente que dice, no, esto es el relato. Yo viví, yo lo vi. ¿Cuántos habitantes tiene China? China tiene 1.400 millones, está a la par de la India. Se pelean a ver quién tiene más habitantes, pero 1.400 millones. Bueno, pero en el 78, ¿cómo logran? Y quiero que todos lo preguntemos, charlemos porque es de todo el programa y está bueno aprender también. 800 millones de chinos salieron de la pobreza en los últimos 40 años. ¿Y cómo lo hicieron? Porque los rusos... ¿Cómo lo hicieron? Bueno, eliminaron el colectivismo, que fue uno de los grandes fracasos económicos que tuvo el maoísmo, que lo que hizo fue... ¿Qué es el colectivismo? Y bueno, que toda la producción de los, digamos, de los campesinos, que era la principal fuente de ingresos que tenía el Estado, iba para el gobierno y vivían con migajas nada más esos campesinos y eran cada vez más pobres y cada vez se producía menos. Aparte, Mao hizo un proceso de industrialización que fue un fracaso, que llamó el gran salto adelante. Bueno, hay mucho para contar. A partir del 78, Deng empieza a mirar a Occidente y dice, quiero ser como ellos, pero no en términos culturales. Es interesante. En términos del éxito económico, adaptado a las características chinas. Por eso, te concluyo con esto, ellos le dicen socialismo con características chinas. Yo por ahí a mis conocidos chinos les digo esto, no les gusta mucho. En realidad ustedes son el capitalismo más eficiente del mundo, porque hay un Estado presente que hace lo que tiene que hacer y los privados tienen unas condiciones espectaculares, como ves ahí, para enriquecerse y crecerse. ¿Para vos es capitalismo? Para mí, uno lo puede decir, obviamente, desde una perspectiva china no podés usar ese término, pero yo veo muchas cosas que son muy parecidas al capitalismo, pero con un Estado que está donde tiene que estar. Pero usted habla de capitales del exterior. No, no. También nacionalismo. Perdón, hoy las principales... ¿Puedo agregar dos datos? Hoy las principales empresas, sí. Sí, dos datos. Sí, cómo no. En este fenómeno no se puede, me parece, saltear el acuerdo Nixon-Densiopin. Sí, en 1972. Porque Estados Unidos lo ve a China como la compensación con la Unión Soviética. Y empiezan las inversiones americanas y europeas en China. Y Corea. Capital privado. Y Corea del Norte. Bueno, pero Corea del Norte... No, no, Corea del Sur. Corea del Sur, pero era un país capitalista. Pero digo, y en China, y esta es mi opinión, se conjuga... China sí es la síntesis de lo peor del comunismo con lo peor del capitalismo. Lo peor del comunismo en términos de derechos civiles. La señorita China que hablaba ahí, hablaba del régimen de trabajo 996. ¿Sabés qué quiere decir el 996? Pero pará, Juan, dejáme hablar de lo justo porque... A ver, ya te escucho, Juan. Un poco está bien algo que lo que está diciendo, pero es discutible también. Sí, obviamente. Pero digo, no se puede perder esa perspectiva. ¿Qué te dice un chino? ¿Qué te dice un chino de 30 años que vive ahí? Yo tengo mucha seguridad, tengo muy buen trabajo, tengo estabilidad. El Estado me da buena salud. Los trenes, vos podés viajar en tren bala a cualquier lugar de China. Y miran a Estados Unidos, no te digo un país mediano, y ellos se sienten incluso que están mejor. Pero yo te quiero hacer una pregunta absolutamente... Eso es también derecho civil. Justo, yo te lo planteo con un tema, por ahí nimio, y Diego me va a seguir en esto. China compró una productora que se llama MediaPro. MediaPro es una productora española de cine, ganadora de infinidad de premios en el mundo cinematográfico y de serie. Son buenísimos. MediaPro tiene además derechos de fútbol. Y MediaPro viene a la Argentina, aparentemente va a quedarse con Copa Libertadores y con derechos importantes. ¿Cuál es la lectura geopolítica deportiva que hacen algunos? Que los chinos, ahora, y te lo pregunto, vienen a empezar de a poquito a instalar sus valores. Nadie quiere ser... te lo pregunto, ¿eh? A ver, yo amo la cultura china, una cultura confuciana, una cultura ancestral, una cultura de 5.000 años. Uno no puede no amar eso. Es hermoso culturalmente. Pero los valores chinos, ¿qué preferís? ¿Ir a Disney si tenés la plata para ir con tus hijos? ¿O te tomás Coca-Cola? A ver, ¿dónde navegás? ¿Comprás en Amazon si podés o comprás en Alibaba? Digo, ¿vienen por una culturación china al mundo o no les importa? Mirá, dos cosas, te digo. Eso de los valores es lo que siempre uno tiene el temor cuando se habla de estas cosas, pero los chinos ven todo en términos de pragmatismo de los negocios, ¿no? Son muy pragmáticos y muy hábiles para los negocios. Igual, esto de los medios tiene un componente que ellos están redefiniendo su estrategia de soft power. ¿A ver qué es eso? El soft power es el poder blando que tiene un país que no tiene que ver con lo militar o tanto los fierros, digamos, económicos. Y ellos lo que están viendo es quienes quieren más presencia y penetración, para usar un término más duro. Estados Unidos lo tiene con Disney, lo tiene con Hollywood, lo tiene con las gaseosas. Ellos hasta ahora lo vinieron haciendo con sus medios estatales y con eso no pudieron llegar muy lejos. Doctor Torres. Un dato pequeño, yo he estado en China. Hay un dato que no hay que olvidar. El 5% de la población china está entre los más ricos del mundo. El 5% de 1.450 millones, lo que significa que hay 75 millones de ricos. Yo voy a dar un dato nada más. El único lugar del mundo, yo he viajado muchísimo, ¿no? Por trabajo y por placer. El único lugar del mundo donde yo vi 3 casas Rolex, 3 casas Rolex, en el término de 4 manzanas, en el centro de Beijing, fue en China. 3 casas Rolex en 4 o 5 manzanas. Aston Martin. Es el único lugar donde vi 2 Rolls Royce en una vidriera. Uno negro y uno blanco. Si vos has vivido en China, sabes a qué me refiero. O sea, hay un fenómeno, creo que, de capitalismo formidable, pero también está el campesino chino, que tiene una diferencia social sideral con este grupo del que estoy hablando. Quería agregar eso porque voy a dar un dato desde lo mío, de la investigación criminal. Yo pregunté cómo era el tema de la droga porque justamente acá en Argentina, cuando yo viajé, se estaba debatiendo la droga para consumo. Y si acá se castiga, me dicen en China, de acuerdo a la cantidad, si a alguien lo encuentran con medio kilo de droga, es pena de muerte. Y doy fe que se cumplen, todos los viernes fusilan gente. Bien, entonces pregunté, ¿y si el medio kilo de droga es para consumo personal? Me mira a la China, a la que yo le preguntaba con sorpresa, y dice, pena de muerte. ¿Está claro? O sea, con esto lo que quiero explicar, que hay una serie de fenómenos sociales muy particulares, que son extremadamente complejos. Por eso te escucho con muchísima atención. Pero que la sociedad apoya. En cuestiones similares, en Rusia, yo te escuchaba recién, pasa exactamente lo mismo. E incluso usted puede ver en una misma cuadra dos Rolls Royce sin ningún problema. Pero la situación es que todas las determinaciones y las leyes que las autoridades imponen, el resto acompaña. El resto de la población, sea los de la alta sociedad como el campesino. Por lo menos hasta ahora, antes de la guerra. Interesante la diferencia. Hay una diferencia con Rusia que hay, Alejandro. O sea, Torro, voy con vos y sigo con Justo, sí. Me dijo la China que hacía interlocutora conmigo, me lo definió de esta manera el Partido Comunista Chino. Es la última dinastía imperial. Es que eso es lo que yo intentaba charlar con él. En términos de centralización del poder, uno puede hacer un paralelismo, pero hay una distancia enorme, aparte en términos de cómo está organizado el sistema político, hay muchas cuestiones. Porque ellos reivindican su democracia, ellos dicen que tienen una democracia china. Comparada con la occidental, tiene muy poco que ver, eso es cierto. Pero ellos reivindican que es una democracia anclada en valores propios de la cultura china. Por eso hablan también, en lugar de capitalismo, dicen socialismo con características china. Esa es la brecha que yo, cuando tengo la posibilidad de hablar en estos programas, es importante tratar de acercarse, porque si no, es muy difícil entender a China. Y usted que estuvo ahí, bueno, puede dar pena. Después te quiero hacer una pregunta más para cerrar esto, y quiero seguir hablando porque hay mucho, hay un urgente, ya voy, profe Agosino. Bueno, Diana de Glau, ¿están pasando cosas así, Diana? Sí, salieron a la luz imágenes de drones, precisamente que está difundiendo un canal público de Alemania, en la que muestra cómo los soldados rusos, aparentemente por lo que están informando, disparan a un civil cuando está levantando las manos. Estas son imágenes del 7 de marzo, pero que acaban de salir a la luz en Kiev, precisamente cuando se aborda un automóvil, parece que le van a disparar, el hombre sale levantando las manos y, sin embargo, fue asesinado a tiro. Describime de nuevo el video, a ver, de nuevo, besamos. ¿Qué estamos viendo ahí, Dianita? Ahí está el civil corriendo. Sí. Ese es un soldado, me dice producción, corriendo. Dale vos, Diany, ¿eh? No, claro, es el auto blanco el que tenemos que seguir. No, sí, el auto blanco, sí, el auto blanco gira y frega. Claro, el auto blanco está girando y se encuentra con el tanque. El señor baja, como estábamos hablando, levanta las manos y le dispara. ¿Y quién le tira, el ejército ruso? El tanque ruso, según lo que informa el canal público de Alemania. Bueno, vieron, ¿no? Lo que estamos hablando, Doc. Tremendo. Vos como psicólogo, mirá lo que es el trabajo psicológico, lo que nos produce, ¿no? Esto, de ver esto. Lo que le provoca a la mayoría poder ver una escena así y que eso no tenga una repercusión en cómo te sentís y cómo vas a actuar el resto de tu día. Cómo vas a actuar el resto de tu vida, claro. ¿No? De tu día, si vas a estar más irritable, si vas a estar más enojado. Eso tiene un impacto en tu estado de ánimo. Quiero un minuto más hablar de China y vamos, porque hay muchas cosas, vamos a hablar de alquileres, de todo esta noche, ¿no? ¿Es confuciana la sociedad china? Bueno, el confucianismo, el taoísmo y otras vertientes, el budismo. El 20% de los chinos son budistas, o sea, es... Y bueno, hay casi un 40 y pico por ciento que profesa lo que se llama la religión tradicional china, que es como una suerte de sincretismo, es una combinación de costumbres ancestrales. O sea, es muy complejo, no se puede ver simplemente como confucianismo. Una última pregunta, por lo menos mía, y seguimos. Contame del Partido Comunista Chino. ¿Son tipos millonarios que viven en superautos y la gente, a ver, caminan entre los chinos o no? A mí me ha tocado ir a China en el 96 con una gira de boca y recuerdo haber ido a la ciudad prohibida y bueno, justamente entender que muchas veces, bueno, era un dios, la corte celeste o el emperador era un dios. ¿Cómo toman, en este caso, a Xi Jinping? ¿Es un dios? ¿No es un dios? ¿Lo tocan? ¿Aparece? ¿Es un tipo que vive como un millonario? Contame del Partido Comunista Chino. Siempre el presidente es una figura que está muy por encima del resto, porque es una estructura muy piramidal, perfectamente piramidal, te diría. Caminan entre la gente, ¿sí? Por ahí no sé si todos lo pueden hacer, pero la mayoría lo hace. ¿Y qué te quiero destacar? Seguramente están en una muy buena posición económica. ¿Por qué? Esto es muy importante también. China es una meritocracia. Una palabra acá prohibida o bastante denostada en la Argentina con una cultura... Es una meritocracia. Es una meritocracia. Todos los personajes que vos ves ahí en esas fotos llegaron donde están. Obviamente la política existe, algunos tendrán mejores contactos políticos, pertenecen a ciertos grupos, llegaron por sus méritos. Por ejemplo, el canciller de China, Wang Yi, vos le ves los antecedentes. Es la máxima figura en términos diplomáticos, no solo por su trayectoria, sino también por sus antecedentes. Cualquier ministro que vos tomes tiene una jerarquía que cuando lo ponés con contrapartes argentinas, por ejemplo, ahí es donde se nota la diferencia. Te voy a conectar... Abre Candalaf y te voy a conectar con Marta Liotto. A ver si me sale la conexión. China con Marta. Dale. ¿Cuáles crees vos, Patricio, son los puntos débiles que tiene el Partido Comunista Chino y el sistema chino? Porque te escucho hablar y vos marcás muchas bondades, como esto que decís la meritocracia. No, no, hay muchos. Pero ¿cuáles son los puntos débiles? Entiendo que hay muchos, los más importantes. Yo te diría el hermetismo, el secretismo es casi un culto político. Eso es complejo porque cuando las cosas no van bien, a la gente le cuesta mucho saber lo que está pasando. Mucho control sobre los medios de comunicación, control sobre las prácticas religiosas. Hay medios de comunicación. Ahora, yo por ejemplo te cuento, en mi caso soy católico, yo iba a misa, pero obviamente no es una misa como tenés acá. Hay una cámara en la iglesia. O sea, es otro tipo de vida. No es que te sentís como amenazado, pero no estás en las mismas condiciones que en una democracia occidental. Y lo sentís permanentemente. A ver si te puedo conectar con Marta Eliotto. Marta es presidente de Cúnico, que es el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora nos vamos a meter con este tema que dio que hablar durante todo el día. Diego lo hizo en la radio y tantos otros. Que es, como no hay lugares para alquilar, en Tandil le ofrecieron un departamento por un año, ahí está el chat, a una persona. Y cuando esta persona estaba por aceptar, le alquilaron un departamento, le ofrecieron este departamento que ustedes están viendo en pantalla, y ahí está el chat. Si se pudiese ver el chat, y si me lo agrandas, Eli querido, y a ver si me sale la jugada. Hay dos alternativas. El inquilino le propone, dice, el alquiler, él está alquilando un departamento temporario, los que se alquilan por 48 horas, 72 horas, 24 horas. Pero él propone alquilarlo por año. Bueno, sí, te lo podemos alquilar por año. Pero, dos opciones. Los fines de semana largos. Caso, ahí está, Semana Santa. Ahí está el chat. Tenés dos opciones, o dejás el departamento y lo volvés a ocupar cuando termine el fin de semana, o pagás un adicional por los días que lo mantienes ocupado. Hola, le dice la persona que quiere alquilar, ¿sigue disponible el departamento en calle Saavedra? Esto en Tandil, esto pasó hoy, en una inmobiliaria. Hola, ¿cómo le va? El departamento se alquila, le responde la inmobiliaria. Se alquila temporario, con opción de alquilarlo a un año, con renovación de contrato cada tres meses. Está mal, está prohibido eso. Ya está fuera de la ley. Perdón, el alquiler está 45.000 libre de gastos, servicios todos incluidos, más honorarios. Ahora bien, los fines de semana largo, le dice la inmobiliaria, o las fechas importantes, Semana Santa, por ejemplo, el locatario decide si pagar una diferencia por esos días, o retirarse del inmueble, luego volvería a ingresar pasada la fecha. Es un departamento en planta baja, con estacionamiento incluido, máximo dos personas. Recibo, el requisito recibo de sueldo de tercero. Luego podemos ofrecerte, tatat. Le dice, yo te alquilo el departamento, pero el locatario quiere que te vayas y por qué lo quiere alquilar en Semana Santa. Ahora vamos a meternos en el caso argentino, pero te quiero preguntar, ¿cómo es el tema de la vivienda en China? Y ahí hablo con Lioto. ¿Qué te pareció esto cuando lo viste? La verdad que hoy tuve un día movido y no tomé conocimiento aquí. La verdad que ese resultado es el sinónimo de malas leyes, malos resultados. Esto es así, es una ecuación lógica en la Argentina desde hace un año y medio y una ley de alquiler es verdaderamente horrible, nefasta, y este es el resultado de una mala ley. ¿Cuándo fue la última? A ver, dame contás en China cómo se alquila. ¿Cuándo fue el último tiempo en donde en Argentina se podía alquilar bien y donde había mucha oferta para aquellos que querían alquilar? Hasta antes de esta ley de alquileres, el mercado funcionaba y funcionaba tranquilamente bien y ordenadamente. No alcanzaban la cantidad de inmuebles que eran requeridos por los potenciales inquilinos, pero sí funcionaba y funcionaba perfecto. Este tipo de cosas lejos estaban de ese escenario, lejísimo. Pero el problema habitacional sí había antes de la ley. Sí, faltaba producto, esto te estoy diciendo. Ahora, 1.400... Faltaba producto, pero no estas locuras no existían. 1.400, perdón, verdad, 1.400 millones de habitantes chinas. Contame cómo es el tema de los alquileres, porque ella es una especialista y es número uno en esto y además lleva adelante el... Perdón, el colegio único de corredores inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es en China? Alquilar o tener... 1.400 millones es un problema para todo, lo ambiental, la vivienda, la salud, todo tiende a colapsar, pero bueno, el tema de los alquileres puntualmente es complicado, sobre todo si querés vivir en un lugar bueno de una gran ciudad, porque hay una gran demanda y es carísimo. Pero lo que tenés de ventaja es que el Estado construye, fomenta la construcción permanentemente. ¿Pero vos dónde vivís, por ejemplo? Tienes tres meses después un lugar y ya no vas a reconocer la cuadra porque va a haber dos edificios nuevos. Pero quiero preguntarte en China, ¿cómo es? A ver, ¿vos alquilabas allá? Bueno, yo viví en un campus que me daba mi universidad, entonces no tenía ese problema, pero sé de otros que era complicado conseguir un buen contrato de alquiler, porque primero tenés que negociar con un chino, entonces ya eso... ¿Cómo es negociar con un chino? Y es difícil, es difícil porque sobre todo si sos un extranjero, yo conozco muchos casos de extranjeros lamentablemente, pero también de familias chinas que claro, sobre todo ellos se quieren mudar generalmente a las grandes ciudades por el estudio de los hijos, la educación es lo central en la familia, es como que todo está ordenado para que el chico vaya a la mejor universidad y eso es el futuro de la familia. ¿Vale la palabra? A ver, ¿vale la palabra? Entonces se mudan a los mejores lugares y eso es muy difícil, es caro. Hago sino y sigo con ella, con Lioto. Bueno, pasaba en Rusia de que para moverte de un lugar a otro necesitabas un pasaporte, es decir, vos no podías... Claro, ese es el tema de China. Se llama el hukou, que vos para moverte de un estado... Pero eso tiene que ver con la organización de vuelta de un país de 1.400 millones de habitantes que si no se coordina así, tiende a haber en lugar de 20 millones en Beijing, puede haber 50. Entonces el Estado no permite eso. Ah, pará, 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 no sabía esto. Si vos sos de Chengdu, no te podés ir a Pekín. No podés pasar a otra provincia sin una autorización por trabajo. O sea, si yo soy de Chengdu y sin mi... Hay que justificar por qué te vas a mover y conseguir una residencia no es fácil. Se llama hukou eso que existe hace mucho tiempo. Es una de las cosas que perduran desde los orígenes casi. En Moscú, cuando yo estaba, para ingresar a Moscú, ingresar y salir, ingresar y salir en el día, tenías que pagar un adicional de 5.000 rubros, que era una... Perdón, me sumo a lo de Rusia con Diana. Tanto en el Mundial como cuando la fuimos a ver a ella, antes de ir al departamento de ella, ella nos acompañó a una oficina del Estado, a 6 cuadras, y tuvimos que decir, soy Diego Brancatelli, me voy a quedar 10 días en Moscú. ¿En qué dirección te vas a quedar? ¿Por cuánto tiempo? Y tenés que justificar y firmar cuál vas a estar. Igualmente recordemos que era una documentación. ¿Cómo fue esa oficina? Perdón, para eso, Vitor, dame un segundito. Era una especie de documentación para que se sepa que el extranjero en qué domicilio iba a estar. Entonces, yo oficiaba de anfitriona, entonces, bueno, dejaba constancia de que se podía hacer. Hay que hacer la cultura china todavía complicado. Perdón, eh. Perdón, segundito. Chicos, perdón. El profe. Agosino, un segundo. El control de natalidad, se mata a las mujeres, se han prohibido las ecografías, porque si se determina el sexo, las mujeres abortan. Hay fenómenos culturales en los chinos muy complejos, pero yo los escucho a los expertos hablar de China, estoy sorprendido que ninguno hable de la plaza de Tiananmen. Bueno, ¿por qué no vamos a hablar de China sin mencionar Tiananmen? Por supuesto. 4 de junio de 1989, ¿querés hablar de eso? Dame un segundito, dame apenitas, Patricio, que tiene Diego Brancatín. En un último momento están llegando informaciones, se aceleran a esta hora. Dale, Diego. Hablando de alquileres y de valores, el gobierno de Boris Johnson lanzó un programa para incentivar a los británicos a acoger, a recibir en sus departamentos, en sus domicilios, a refugiados ucranianos. El gobierno de Gran Bretaña va a pagar 350 libras, unos 418 euros por mes, aquella familia británica que decide alojar, al menos por seis meses, ese es el compromiso a un refugiado ucraniano. Luego le das una habitación y te pagan 420 euros por mes por hacer esa disacción. Está buenísimo, porque aparte, a ver, a ver, Doc, ¿qué piensas? Sí, es importante porque además te da como una conciencia global, algo que vos estás pudiendo ayudar en el medio de una crisis, que realmente es lo que nos saca de esta situación de estrés crónico y también de incertidumbre crónica. Quiero proponerles esto. No hablamos todavía de la KGB. El profe Agosino trajo un informe muy interesante de la KGB. Sigo con Gómez Centurión hablando de las cuestiones netamente técnicas de la guerra, pero también tiene una mirada geopolítica de Centurión que es realmente envidiable, es lo que sabe Juan, es una persona muy formada. ¿Qué está pasando en este momento en Kiev? Hay sirenas en Kiev, se esperan bombardeos en este momento, suenan las sirenas en Kiev, la madrugada en Ucrania. Escuchá, Juan, está Nacho Orteli con esta información. Sí, Ale, tiene que ver con que se escucharon explosiones. Las sirenas antiaéreas alertan a la población para que se resguarden, para que vayan a los refugios. Ha habido explosiones, se ha dispuesto un toque de queda que se va a extender hasta el juez a primera hora de la mañana, pero se han escuchado en los últimos minutos explosiones y se advierte a la población de que no salgan de sus casas, que se queden dentro de los refugios. Hay mucha preocupación, reportan periodistas de la CNN que en estos momentos han habido explosiones. Esto es información de último momento. Hay explosiones en Kiev y suenan las sirenas. Bueno, es dramático. Este momento siempre lo mostramos. Lamentablemente nos toca a nosotros porque por una cuestión horaria, en la madrugada en Kiev, vuelvo otra vez al piso y hay más temas y vamos a estar hablando de tantas cosas que habíamos prometido. En un minutito vuelvo otra vez al caso de Almazo con Raúl Torre, pero quiero aprovechar porque tengo a Lioto para hablar con ella, tema alquileres. Y voy a conectar algo con Juan, porque Centurión, que es un héroe de Malvinas, es un héroe de Malvinas, Juan, aquí está, vivió el trauma de una guerra. Y ella decía, y la doctora escribió un libro, Juan, de cómo estamos viviendo post-pandemia. Y te quería preguntar, Juan, ¿cómo viviste vos la post-guerra? Porque fue un poco una guerra para todos la pandemia, ¿no? O sea, por muertos, porque se nos fueron seres queridos, porque perdimos trabajo, porque estuvimos encerrados. ¿Cómo lo atravesaste, Juan? ¿Cómo fue tu momento, tu salida de la guerra? Y también te quiero preguntar, ¿qué viviste en la guerra? Sin volverte a meter ahí. Pero viviste muerte en la guerra, Juan, te tocó quedarte con la vida de enemigos, te tocó perder gente. La guerra es un fenómeno de muerte que te rodea, muerte del otro, muerte del prójimo. Tal vez el hecho más traumático de un soldado no es ir a la guerra, es volver. ¿Te pasó, Juan? Sí, te cuesta mucho volver. Y hay soldados que no vuelven nunca, ¿no? Explica eso, a ver. Y hay soldados que vos ves que a lo largo de su vida no superan los afectos, tu familia, tus amigos, te ayudan a volver de alguna manera. Y el que no los tiene, le cuesta mucho volver. Y hemos tenido casi la misma cantidad de suicidios que muertos en la guerra. ¿Con qué edad volviste, Juan? Con 23 años. Vos tuviste enfrentamientos allí, ¿no? Sí, yo combatí, claro. Vos combatiste. ¿En qué momento combatiste? ¿En qué lugar combatiste? En la batalla de Darwin y Guggen. ¿Cómo fue la batalla de Darwin? Bueno, fue una batalla que combatimos contra el Parados, muy rápida, duró 24 horas. Una batalla donde hubo 17 muertos británicos, la misma cantidad de muertos que la fuerza expedicionaria británica tuvo en Batgat, en la toma de Basora, en la campaña de Irak, en 38 días de guerra. Fue una batalla muy corta, muy violenta, con muy poco espacio de maniobra, con una alta densidad de fuego. Yo perdí 6 hombres muertos y 14 heridos en mi sección. ¿Perdiste 6 soldados tuyos? Sí. Y 14 heridos, 20 de 38. 20 bajas de 38 integrantes. Y fue muy dura. Bueno, y fue muy duro volver, porque además, la vuelta de Malvinas, el fenómeno de la posguerra, estuvo signado por un fenómeno que se llamó la desmalvinización. Claro. Impuesto en el 82 y que duró 40 años. Que fue decir, a los soldados que habían combatido y a todos los argentinos, olvidémonos de Malvinas. Y eso, la doctora lo sabe mejor que yo, el fenómeno de la fragmentación, fuera de contexto, ayuda muchísimo al trauma de un soldado. Tuvimos casi la misma cantidad de suicidios. ¿Quién te ayudó, Juana? ¿Vos te analizaste cuando habliste? ¿Fuiste a un psicólogo? ¿Te ayudó a tu familia? ¿Cómo fue tu regreso? No, yo tuve la gracia de Dios de tener una familia extraordinaria. Mis padres, cuando volví, después formé mi familia. Tengo 5 hijos, tengo 6 nietos. Eso te va dando... ¿Con qué edad volviste de la guerra, Juan? 23 años. ¿Qué fuiste, como capitana ya? No, subteniente. Tenía 2 años recibido. ¿Cómo se pasa eso y ahora entro con Agosino? Conecto algo que dijo él con algo que trajo el profe. ¿Cómo eso, que él lo pudo superar? ¿Son psiquis? ¿Él nació con una fuerza psíquica diferente a otros que no lo pueden superar? ¿Depende de eso o es epigenético? ¿Viene por afuera? Las personas reaccionamos muy distinto, ¿no? No sabemos muy bien incluso cómo vamos a reaccionar ante situaciones de tanto estrés. Pero lo que sí es cierto, un poco lo que decía Heráclito, no nos bañamos dos veces en el mismo río, ¿no? Te vas de una manera y volvés de otra. No, frío. Volvés totalmente de otra forma. Todo lo que tiene que ver con el estrés postraumático, muchas veces necesita tratamiento. Hay personas que tienen una resiliencia muy importante. Bueno, quizás en tu caso, el estar apoyado por tu familia, el sentir que había vínculos reales, conexiones humanas reales que te llevaban a volver a insertarte en la sociedad. Quizás fue muy distinto a personas que no tenían ese sostén, ¿no? Bueno, profesor Agosino, momento que esperamos todos en la noche, porque el profe siempre nos da una clase. El diólogo te va a gustar mucho, esto que el profe nos regala. Ahora, el proceso de desmalvinización fue llevado adelante, según dicen, por los servicios de inteligencia en Argentina. O sea, el trabajo de desmalvinización, el trabajo de ocultarlos a ellos, el trabajo que la prensa no lo muestra, el trabajo de ocultamiento de Malvinas, tuvo un eje importante en los servicios de inteligencia. Esto te lo cuentan aquellos que lo vivieron. Lo he hablado en su momento con algunos periodistas, con Casanceu, que me lo ha contado. Personalmente él fue víctima de esto. Tenemos informes sobre la KGB. Quiero mostrarte este informe y quiero que me cuentes qué es la KGB. Viviste en Moscú. Entonces, este informe que has preparado sobre la KGB, te voy a pedir, no sé, si me lo decís desde ahí o te querés levantar o mejor desde acá. No, no tengo problema. A ver, mostrame el busto primero que trajiste, profe, porque está ahí abajo. A ver, ¿qué es ese busto que trajiste que compraste dónde, profe? Bueno, yo esto lo compré en Isma y Lobo, que es una feria... Mercadito. ¿Estuviste ahí? Sí. Bien. Es una feria sobre... Bueno, en mi época era sobre un terreno. ¿Quién es este hombre? Este hombre es Félix Edumovic Desherzinski, el fundador de La Checa. La Checa es, digamos, el antepasado de la KGB. ¿Sí? Es decir, hay un solo organismo... En realidad hay dos, pero hay un solo organismo histórico que ha ido cambiando de nombre continuamente y que la última versión, la que todos conocemos, la que aparece en las películas de James Bond... Venite, profe, para adelante, porque el profe nos da la clase y ya es un clásico de esta noche de Intratables que Agocino, el profesor, el maestro Agocino, nos da una clase. Profe, en esta noche, KGB, yo te voy llevando. ¿Este es el escudo de qué? Este es el escudo de la KGB. Escudo y espada es el símbolo que ya estaba en La Checa. Este mismo emblema estaba en La Checa. ¿Sí? Quiero resumir muy rápidamente la historia de los servicios de inteligencia rusos. Ponete de frente a la cámara y anda contándolo. Que empiezan en el 1650 con la OPRI China. En los servicios de inteligencia, llamar a alguien OPRI China es un insulto. ¿Sí? Porque la OPRI China era una policía política... Pero, perdón, nació con los Ares. Nació con Iván el Terrible. Ajá. Iván el Terrible creó un cuerpo de policía política que se vestían todos de negro, que usaban unos caballos negros. Creo que del señor de los anillos sacaron algo de esto. Y que tenían la particularidad de que llevaban una cabeza de perro y una pequeña escoba. ¿Sí? Pero era terrorífico. Bueno, la idea era que sembraran el terror. Entonces, la cabeza del perro era para olfatear la traición y la escoba para barrerla. Bueno... Eso llevó a La Checa. ¿Y La Checa es de qué época? No, esperá, esperá. Sí. Hay una cuestión entremedio. Esto es de Iván el Terrible. Desaparece con Iván el Terrible, pero la huella en la sociedad es tan grande que aún hoy, cuando insultan a alguien, a un policía, a alguien, en lugar de decirle represor, le dicen... Oh, Pichina, da como vos sos de esa policía política que persigue a la gente y la tortura, etcétera, etcétera. Bien, en la época de los Zares, los Zares crean un organismo de inteligencia muy eficiente, extremadamente eficiente, que era la OJRANA, que dependía del Ministerio del Interior y que se encargaba, tenía una oficina en París, hacía inteligencia exterior y controlaba a todos los movimientos anarquistas, socialistas, que eran... Quiero pasar porque nos vamos a quedar sin tiempo. Vamos a acelerar un poquitito con las fotos. ¿Este es Trotsky? Este es Trotsky, que es una víctima, es uno de los artífices, quizá uno de los más importantes, a la altura de Lenin o no sé si en un poquito más. Es uno de los artífices de la Revolución Rusa. Es el creador del ejército ruso, es el que firma el Tratado de Paz con Alemania. ¿Quién lo mata? ¿Lo mata Stalin con los servicios de inteligencia? Lo mata con los servicios de inteligencia. ¿Lo matan en México? Lo matan en México. Ahí hay muy interesante porque hay dos... Cuando lo matan, lo voy a hacer muy rápido, cuando lo matan hay dos conspiraciones. Una encabezada por Siqueiros y un grupo de artistas plásticos que eran del Partido Comunista, que entran a la casa, rocian todo con ametralladoras y qué sé yo, y Trotsky se oculta y salva su vida. Y en paralelo hay una conspiración mucho más grande utilizando a un capitán del ejército republicano que se infiltra dentro del grupo de Trotsky y lo mata con una piqueta de escalar. ¿Quién es este hombre? Bueno, este es Martó. Es una de las figuras que, digamos así, que hay varios asesinatos interesantes. ¿Por qué digo asesinatos interesantes? Porque son opositores, sobre todo ucranianos, ucranianos que eran un problema para Rusia y que estaban en Europa y que los van a asesinar. ¿Y cómo los matan? Los matan con... En este caso lo matan con una pistola de ácido de cianuro, que rocía un spray de cianuro. Y hay otro, este es una foto joven de Skripal, que también lo envenenan con el Novichok. No se sabe cómo lo envenenaron, pero ya ves... El envenenamiento es una manera de matar de la KGB, que ya no está en la KGB. No, es una manera de matar de los rusos. La manera de matar a los rusos, el envenenamiento. Hay muchas historias. El veneno es parte de la cultura, digamos así. Bueno, este es Navalny. ¿Quién es? Navalny. Es un opositor, el famoso opositor... Pero perdona, ¿me estás mostrando gente asesinada? No. Este todavía no murió. Gente que se salvó milagrosamente, pero que sufrió atentados. Pero para, 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 mira lo que dice Diana de Glau, y todavía no murió, dice Diana. Me asustás, Diana. Bueno, pero porque estuvo al borde de la muerte, no me dejes mentir. Pero ¿por qué? ¿Este es opositor a Putin? Este es opositor a Putin, el más importante, ¿sí? Y yo quiero hacer una salvedad. O sea, cuando este señor moviliza gente, moviliza a 15.000 personas en Moscú. Pero yo quiero saber de la KGB. La KGB ya no está. La KGB no envenena. Pero ya no está la KGB. ¿Quién es la agencia de inteligencia rusa? Bueno, la agencia quedó dividida en dos barra tres. Es decir, un servicio de inteligencia exterior y un servicio de seguridad que depende, en teoría, del Ministerio del Interior. Gracias, profe. Es brillante, es lo tuyo. Vamos a sentarnos porque sigo más con vos. ¿Vos sabés cómo es el tema de los servicios de inteligencia chino? Me lo contás después. Puede ser como él también, porque debe tener un servicio de inteligencia realmente efectivo. A Israel. A Israel también. Caso de Almazo con el doctor Torre en un minutito. Y vamos a meternos... No me dio la explicación o no me dio una referencia a Marta Aliotto. Es presidente de CUNICO, que es Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar con los alquileres en Argentina? ¿Cómo es el tema de los alquileres? ¿Estás de acuerdo que aquel que tiene una vivienda ociosa le cobren un impuesto si es que no lo alquila? Me lo respondés en un minutito porque tenemos tiempo. Y me vas a ver tu red social también. Tengo el libro de la DOC y mucha información más. Bueno, en dos meses la inflación de los alimentos llegó a 12,8. Se anticipa un aumento de la pobreza, son los títulos de Argentina. Vamos a hacer un repaso con mis compañeros. Hay una lista de millonarios rusos que tiene Diana de Glawi. Y le voy a hacer en vivo una propuesta a Gocino. Después del corte. Te hacés millonario, Gocino. Millonario. Está mi amigo Mariano Amoroso Esman, que es un corredor de triatlón. Enloquecido con todos ustedes, con todo el programa, con lo que saben. Pero tengo algo para vos. ¿Estás de acuerdo con ponerle un impuesto a los departamentos que un locatario no quiera alquilar? O tenga dos y diga uno alquile y el otro no. No, más de tres no le proponen. Cuando son más de tres. O más de tres. Lo que está proponiendo una agrupación de inquilinos es eso. Eso no es oficial, no hay ningún funcionario. Por eso se reúnen con parte del gobierno. No, no hay ningún oficial. No, no. Funcionarios que apunten a eso, ¿no? Y realmente me parece descabellado el punto de vista de que si vos querés encontrar una solución en el mercado locativo, vas en contramano con esa medida. Lo que vos tenés que incentivar es la compra de inmuebles a inversores para que aporten al mercado locativo y que haya más oferta. Si hacen esto, va a retraer más el mercado. Va a retraer más el mercado. ¿Para qué vendo? María Durao, que estuvo con nosotros, la doctora en psicología, brillante en su manera de encarar estos temas, escribió este libro. ¿Quiénes somos? En colaboración con Gaspar Segafredo, Psicología, Tecnología y Vínculos. ¿Quiénes somos después de la pandemia? Se pregunta. Interesante libro. ¿Cuál es tu red social, tu Instagram? Es mariandurao-psi. Perfecto. ¿El tuyo? Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, Cusicva. ¿El tuyo, maestro Torre, brillante? Arroba Torre Forense. Arroba Torre Forense. ¿Es Twitter e Instagram o Twitter? Twitter e Instagram. Twitter y síganlo al profe, es brillante. ¿El tuyo cuál es? Arroba Patricio Justo. Perfecto. Nombre y apellido. Tengo una propuesta para vos. ¿Cuál es el tuyo, Juan? Juanjo Malvina. Te invitamos, Juanjo, a pedirse la propuesta fuera del aire y te la hago al aire. Me encantaría tenerte analizando este conflicto políticamente, geopolíticamente y militarmente en estos días. Tenerte acá para que nos dé tu mirada. Profe, tengo una propuesta para vos. Es impresionante lo que la gente te ha comprado, te quiere y te sigue. Tenés que prepararme un eje para dar clases por Zoom, por supuesto, cobrarlas como la cobran tantos, pero que mucha gente se prenda a aprender geopolítica con vos e historias geopolíticas con vos, como se aprende filosofía, como se aprende historia, etcétera, etcétera. ¿Por dónde entrarías? ¿Qué darías en tus clases? No sé, empezaría por lo básico, es decir, una aproximación al pensamiento geopolítico, una idea para que la gente entienda un poquito cómo funciona. Yo también me anoto. Yo también me anoto. Mañana me lo vas a traer al listo y te lo vamos a producir y a inflar como para que te hagas millonario, profe, y te compres toda la colección de MacKinder. Gente, gracias por todo, un placer tenerlos. Gracias, gracias. Yanita, buenas noches. Diana de Glauwe. ¿Tu Instagram es Diana de Glauwe? Diana de Glauwe. Bueno, no quiero decir más nada. Chau. Hasta mañana. Chau.